...dándose la puga. Entonces éramos sometidos al proceso. ¿Cuál es la participación de él? ¿Por qué cree que se lo está sindicando? Bueno, se lo aprenden por una... como ustedes conocen, creo que lo han visto en sus medios, y por una línea de crédito que supuestamente se otorgó, entonces es el conveniente. No hay otra situación que se esté investigando. ¿Se ha quedado prendido, doctor? Sí, se ha presentado voluntariamente, correcto. ¿Qué ha pasado con él, doctor? ¿Está prendido ahora? Está prendido, sí. La situación procesal la va a resolver seguramente un juez que conozca esta situación. ¿Qué funciones tenía él dentro del Banco Fácil? ¿Qué funciones? Él tenía una función ejecutiva, era gerente. ¿Qué tiempo que estaba como gerente él? 25 años tengo entendido. Doctor, ¿por qué delito se lo está investigando él? Delitos financieros, ¿no? Ahora, ¿cuál es su situación o su participación dentro de este caso? Bueno, vamos a ver eso en la audiencia cotonial, vamos a ver los fundamentos. Todavía no tenemos la imputación. Una vez conozcamos la imputación, ahí vamos a tener conocimiento. ¿Y dónde se encuentra en estos momentos? No, se ha tenido que declarar, toda vez que es un derecho que le asiste de acuerdo a la Constitución Pública del Estado. ¿Él pasó a celda, doctor? Sí, está como una persona sometida a la ley, evidentemente. Evidentemente su situación puede ser cambiada, ¿no? Está prendido. ¿Qué ha pasado con esta persona, doctor? Eso se va a verificar dentro de ya la defensa, no puedo indicarle estos aspectos, eso va a ser dentro del desarrollo de la audiencia, a objeto de no contaminar este proceso y poder que la juez conozca una situación exenta de todas las cuestiones subjetivas que podamos nosotros contribuir. El fiscal del distrito, el doctor Roger Mariaca, ha dado a conocer también algunos pormenores y detalles respecto a la aprehensión de estas cuatro personas, asaltos ejecutivos del Banco Fácil, la Fiscalía ha adelantado que va a solicitar la detención preventiva por delitos financieros de estos cuatro ejecutivos de esta entidad financiera. Bueno, es importante que en primera instancia estamos hablando de delitos financieros. Y estas personas que hoy están aprendidas, trabajaban pues en una entidad financiera. Quien realiza la denuncia es la ASFI, la autoridad del sistema financiero en nuestro país. ¿Y contra quiénes la realizan? Contra estas cuatro personas. Es decir, los encargados de la administración y de verificar el comportamiento de toda entidad financiera, evidentemente es la ASFI. Y si ellos, en primera instancia, han identificado a estos personeros de esta entidad financiera, el Ministerio Público lo que hace es corroborar esa información y unir esfuerzo y coadyuvar con la ASFI como parte de denunciante y creyente en esta investigación. Ahora, se tiene entendido de que la ASFI, a través de su representante legal, hubiera sugerido que se pueda realizar un informe dentro de la unidad de investigación financiera con relación a esta persona. Ahora, si esos informes arrojan algunos indicios, elementos, ya es una atribución netamente de la Comisión de Fiscales el determinar si se investiga o no a esta persona que fue beneficiada con estos créditos dentro de esta entidad financiera. Bueno, vamos a esta hora de la tarde a un contacto directo con nuestro compañero de trabajo, Ítalo Flores, que se encuentra en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ítalo, allí pasaron la noche tres de los cuatro ejecutivos, entre ellos el señor Ricardo Merten, Jorge Chávez y un tercer ejecutivo. La mañana de este día miércoles se presentó voluntariamente y también quedó aprendido el cuarto ejecutivo del Banco Fácil. Buenas tardes, ¿qué le podemos contar al país? ¿Cómo está, Junior? Buenas tardes. Bueno, precisamente a esta hora de la tarde ya son cuatro los ejecutivos del Banco Fácil que se encuentran aprendidos y tras las rejas aquí en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. La imputación aún no ha sido presentada ante el juez de medidas cautelares para que estos sean puestos a su disposición, ya que los operativos aún continúan. Hace instantes nada más se ha intervenido también otra sucursal aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la zona del barrio Equipetrol. Se ha recabado varias documentaciones y equipos de computación que van a ser trasladadas en minutos nada más hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y bueno, justamente están llegando ya los vehículos después de los operativos que se han venido ejecutando la mañana de este día miércoles y obviamente los operativos que se han venido realizando la noche de este día martes. Los operativos aún continúan ya que aún faltan otros mandamientos de aprehensión que se tienen que ejecutar según se tiene entendido por parte del Ministerio Público y agentes de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen Junior. ¿Hay movimiento todavía aquí en la FEDCC? Los abogados estuvieron en horas de la mañana, hubo varias personas y familiares que llegaron a visitar a sus familiares que se encuentran aprendidos. Y bueno, se está a la espera ya de la presentación ante el juez de medidas cautelares, Junior. No han sido trasladados aún a celdas judiciales los ejecutivos del Banco Fácil Ítalo, teniendo en cuenta que hay un tiempo, digamos, para que ellos estén, tomen su declaración los fiscales, se vaya a presentar la imputación y vayan a ser trasladados a una celda judicial en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En la FEDCC escuchábamos al doctor Mariano Medina que hablaba respecto a la situación de su cliente, don Hermes Saucedo, que se presentó la mañana de este día, miércoles, voluntariamente y quedó aprendido. ¿Qué pasa con la situación y los abogados de los otros tres ejecutivos? Ítalo. Bueno, lo que han manifestado, Junior, es que ellos han pasado la noche aquí en la FEDCC. Ahora, uno de los abogados habría manifestado en horas de la mañana de que sí, evidentemente, pasaron la noche en una celda. Sin embargo, nosotros no hemos podido ingresar hasta las dependencias, pero ya se ha brindado una conferencia de prensa por parte del comandante departamental y el viceministro de Seguridad Ciudadana también aquí en las dependencias de la FEDCC. Nosotros vamos a estar a la espera para poder tener algún tipo de contacto con algún familiar o alguno de los abogados que en este momento se encuentran adentro, ya que algunos, en su mayoría, ya se han retirado de la FEDCC para hacer los trámites correspondientes para la audiencia de medidas cautelares, Junior. Muchas gracias a Ítalo Flores desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por este reporte. Estamos en vivo, estamos informándole a usted, minuto a minuto, de lo que desarrolla esta investigación, esta intervención que se ha producido la mañana de este miércoles y la aprehensión de los principales ejecutivos de esta entidad financiera, hablamos del Banco Fácil. Seguimos hablando de este tema que ha generado la agenda informativa durante esta primera media jornada, porque ahorristas del Banco Fácil llegaron a protestar hasta las oficinas de la autoridad del sistema financiero. El Banco Fácil exigían respuestas, exigían soluciones ante la intervención tardía, consideran algunos. Buenos días, nosotros como pueblos ahorristas pedimos una información del director de acá, de ASUIS, porque nosotros no confiamos en ellos, porque hasta ahora nos han venido diciendo que todo estaba bien. Resulta que tengo enfermo en el hospital y no puedo sacar ni 100 ni 200 para ir a hacer un laboratorio. Usted sabe que las enfermedades no esperan. Comunicado, el Banco Fácil está solvente, ahí está su solvencia. Sabra, de la misma ASUIS, que se conozca que se ha equivocado. La ASUIS ha cometido errores en seguir fomentando ese banco con su gigante infraestructura, que eso nos ha hecho ver como si fuera un banco más potente. Pero no había sido. ¿Va a tener usted con sus movilizaciones aquí en la zona? Vamos a seguir, porque somos millón y medio en Santa Cruz. En Santa Cruz somos, porque aquí en Santa Cruz viene el Banco Fácil más grande. En La Paz, Cochabamba, nosotros tenemos contacto, hemos organizado nuestro grupo de WhatsApp. Y de aquí para adelante queremos una respuesta, pero una respuesta del Estado. Una respuesta que nos diga, este banco se lo va a absorber la deuda y ustedes van a ir a cobrar ese banco. Estamos preocupados, muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos que pagar. Yo actualmente soy estudiante, no puedo conseguir un trabajo decente y todo lo que ahorro lo hago para poder pagar mis estudios. Con esto no sabemos cómo vamos a terminar. Hay muchísimo. Aquí, como usted puede ver, no son inversionistas, son gente que ha trabajado años y años para poder tener una buena vida. La Cámara Agropecuaria del Oriente ha expresado también su preocupación por la situación crítica que atraviesa el Banco Fácil, la intervención por parte de la autoridad del sistema financiero. El presidente de la CAO, José Luis Fará, dijo que la situación de Fácil es complicada, teniendo en cuenta que hay muchas personas, miles y miles de ciudadanos que tienen todos sus ahorros en esta entidad financiera. Bueno, yo creo que toda la población boliviana era una entidad financiera a nivel Bolivia, puede tener sus depósitos ahí. Entonces, hay una intervención del Banco, de la ASFI, esperemos cuáles sean los resultados, para ver qué acciones tengan los ahorristas. Solamente estamos esperando la conclusión de las entidades. Seguramente va a haber bastante gente preocupada, porque ya hay un compás de 30 días, hay mucha gente que de repente tenía sus ahorros para el día a día, y que bueno, esperemos de que el Estado haga su intervención, saquen algunas resoluciones, y volvamos a la normalidad, que eso es lo que necesitamos como bolivianos. El sistema financiero siempre va a ser un aliado del sector productivo, del sector empresarial, y esperemos de que esto no se trunque, que sea solamente el problema de una sola entidad, que obviamente las autoridades competentes hagan su trabajo, y esperemos que todo vuelva a la normalidad. Lo antes posible. Lo más rápido posible. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. ¿Quién es la joven que ha provocado la intervención y la aprehensión de los máximos ejecutivos del Banco Fácil? A esta hora del día, Sinti Reinaldo, ya tendría que estar bien escrito tarjeta, ¿no? Eso estaba bien para anoche, que fue algo muy rápido que se hizo. Pero a esta hora del día, tarjeta, ya tiene que estar bien escrito, por favor. Van a arreglarlo eso para después de la pausa. ¿Quién es María Nicole Blanco Suárez Arana? Cuando regresemos, les vamos a contar a ustedes quién es esta persona y quién es el padre de esta jovencita de 18 años que accedió a casi 10 millones de bolivianos en cuatro transacciones a través de su tarjeta de crédito.